¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos grabando un nuevo video de los Skywars en Minecraft Poké de Edición. ¡Wow! ¡Yeah! Ok, ok, mire, mire, me... Ok, ahorita que quería decir... Oh, miren, tengo una papa. Hola amigo, ¿quieres una papa? Tengo una papa. Tuví de una papita en la boca. Tengo una papa, tengo una papa. Vas a ser mi nuevo mejor amigo. Y te llevaré... Nadie se lo te da... Que feo nombre, te voy a llamar Pedro. Hola Pedro, tengo una papa. Bueno Pedro, nos vemos luego. Come bien, eh. Te he dejado varias papas ahí en tu mano. Adiós Pedro. ¡Wow! ¿Dónde chingados estoy? ¿Dónde chingados estoy? ¡Help me! ¡Help me! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! Esta es una visión de... Ok. ¡Wow! ¡Wow! Acabo de ver... Pedro, Pedro. Acabo de ver una visión de muerte. Morí ahogado. Morí ahogado, Pedro. Acabo de morir ahogado, Pedro. ¿Puedes creerlo? Responde, Pedro. Ay, ¿sabes qué? Devolvame mi papa. Ya no te quiero. Pedro mugroso. ¿Y mi papa? ¡Ah, maldito Pedro! Choro, se robó mi papa. ¡Ah, yo quería esa papa! ¡Maldito Pedro! Pero... Ah, igual. Esa papa es... No necesitaba esa papa de todas formas. Ok chicos. Muy bien. Les voy a dar un aviso rápido. Este video blog lo voy a grabar en dos semanas. No en una semana. Sino porque no he estado mucho teniendo tiempo. Y sigo organizándome todo este tiempo y demás. Y... Ta, 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 ta. Así que voy a seguir grabando gameplays de Minecraft una vez por semana. Una vez por día. Esos de allá son islas. Y... Pues, 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 pues. ¿Y qué más? Así. Y las islas de Minecraft... No. Ah, y los Skywars es tipo juegos del hambre. En los que tienes que construir puentes. Con las cosas que te van a dar en tu isla. Tienes que construir puentes hacia sus islas. Te van a dar armamento, armadura, armas y esas cosas. Para que puedas ir a su isla. Y atacarlos, matarlos y ganar el juego. El cual lo ganas cuando hayas matado a todo el mundo. Y seas el único sobreviviente. Oh, creo que... Minecraft es un poco más violento de lo que pensé. Ok. Solo tenemos unas botitas de secuestrador. Ok. No hay problema. Allá... Allá hay un tipo. Y allá hay otro tipo. Así que debo cuidarme muy, muy, mucho, mucho, mucho. Oh, genial. Pantalones. Pantalones. Yeah. Ok. Y carne. Oh, sí. Carne. Tenemos carne. Tenemos pantalones. Y ya. Listo. ¿Qué? Che. Si somos. No, no. Yo quiero mis botas de... De... De stripper. Ok. Nadie me va a sacar las botas de stripper. Nadie. ¿Sabes qué? Quiero un casco dorado. Oh, tengo oro. Tengo oro. Che, che. Ama, ama, ama. Ama, vi. Ama, vi. Ama, ama. Ok. Soy muy malo cantando. Muy bien. Muy bien. Tenemos una espada de hierro. ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere pleito? ¿Quién quiere pleito? Pleito. Guerra, guerra, guerra. Ok. Vamos a matar. ¿Sabes qué? Construyamos una gran torre. Porque... Porque como van las cosas, yo creo que alguien de allá, cuando queramos ir a ese lugar, nos va a matar. Mira, ahí hay un tipo. Se ve pobre. ¿Deberíamos ir a matar a un pobre? Nah. Cholo. Tiene algo en sus manos. Está cambiando de ítems, creo. Creo que me está apuntando. A ver. A ver, me está apuntando. ¿Quién tiene bolas en Ibai? Cabrón. Ah, cabrón. Oh, no. Oh, no, motherfucker. Oh, no, motherfucker. 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 Ya llegué, motherfucker. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Adiós. Uh, somos tremendos. Viva Cosimón. Viva Cosimón. Soy Cosimón. Cosimón. Todo el mundo celebra Cosimón. Ok, hay que tratar de llegar allá. Este, porque este camino nos devuelve a nuestro hogar, dulce hogar. Y. Ah, qué paja. Eh, vámonos. Vámonos por acá. Ok. Uh, uh, uh. Tierra, 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 tierra. Soy Cosimón. Soy Cosimón y el Constructor. Soy mejor que Bob Constructor. Ese me plagió el nombre y todo. Que todos son bien cobardes, ¿no? Ok Mejor para mí Tengo baja vida Vamos a atacar a ese tipo de allá Que se nota que... Ok, tipo, te suicidaste Entonces voy a ir a atacar al otro tipo ¿Ya ven? Ya me conocen Ya saben, pues, que los... Ya saben lo capo que soy Ok Creo que solo quedamos el tipo de allá y yo A ver, ¿no hay nadie más? No, no hay nadie más Ok, tipo Me acaba de lanzar algo Ok, ok Hola, tipo Hola, tipo Creíste que me iba a dejar, ¿eh? Eh, 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 eh A ver, a ver A ver, a ver A ver, atácame desde acá Ah, Bicel, Bicel No puedes Construye, construye un puente Construye un maldito puente Construye... Chuta, 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 chuta Ok, ok, ok Chuta Ok, listo, listo, listo A ver, ¿te veo? No te veo Ok, ok, ok Nos vamos a enterrar aquí Como unas tortuguitas A ver, ¿dónde estás? Es allá Ok, ok Hay un puente allá Así que Trataremos de ir así allá Lo más rápido posible Apúrate, apúrate, hueón Apúrate, hueón Apúrate, hueón Mientras que se dé cuenta Eso se me caerá con otro tiempo Se va a dar cuenta Y me va a empezar a lanzar bolas de nieve Y me va a hacer que caiga Fuck me Ok, llegamos Vamos, pollito Probamos la espada Funca Ok Ok Cara de gara Cara de gara Hola, güey Hola, hombre ¿Dónde estás? Ah ¿Qué pasa si pongo eso? ¿Qué pasa si pongo eso? Yo Ay, no mames Qué marica eres, güey ¿Destruyes el puente Pa' que no pueda pasar? Marica Marica Ok Ok Marica 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 Ya te estoy por alcanzar, marica Ya te estoy por alcanzarme Ay, no, no Yo soy el marica Yo soy el marica No te quería decir marica a ti No te quería decir a marica a ti Ay, ¿quieres pollito? ¿Quieres pollito? Tengo pollito Ten pollito Ten pollito Ten pollito Yo no lo necesito Ten pollito Ok, ok No quiero pollito No quiero pollito Uh, uh Era un chiste, amigo Era un chiste Era un chiste Era un chiste Le di mi pollo Ok, ok Tengo mi papa Mi papa cocida Ok, ok, ok Uh, maldecido Chuta Me entendí una trampa Qué desgracio Ok, ok Ok, chicos No sé si Cuántos juegos No sé cuántos Skywars Voy a grabar otro más Aunque Aunque Con uno Yo creo que ya sería suficiente Porque Porque ya había ocho minutos el video Pero lo voy a tratar de hacer muy largo Para compensar el video que no subí ayer ¿Ok? Así que entramos en los Skywars Uh, construyendo terreno Oh, yeah Oh, yeah Me pregunto si aquí será Ay, no Aquí no está Maestro Aquí no está Pedrito 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 Traje Traje papa Quiero que volvamos a ser amigos Pedrito Bueno Igual ni quería Pedrito Pedrito se enojó con nosotros Ya no quiere Oh Otra vez puedo volar Ok No, no, no No quiero volar No quiero volar Ok Ok Que no quiero volar Chuta Ok Gracias Ay Sé que se llama Skywars Pero me da medio volar ¿Entiendes? Uy Oh, ese tipo salió volando Uy Ok Hola, tipo Uy Otra Skywars 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 Que era de Oh, miren, miren Ese tipo A ver A ver Da la vuelta Da la vuelta, tipo Voy a dar vuelta Oh Wow Hay más tipos ahí Hay más tipos ahí Todos están encarcelados Como yo Muy bien chicos Escuchadme chicos Oh Oh Puedo salir Libertad chicos Prometo que Que los voy a venir a liberar Ok Estamos listos Y un Y dos Y tres Y ya Ok Ok Tengo miedo A la libertad Uy Listo Que capo Que capo Que capo A ver No puedo abrir los cofres No Chicos No voy a poder Ya estoy aquí solito No Tal vez si rompo esto No No me digite Ok Mi juego se ha colgado Y es por eso Que no puedo hacer Absolutamente nada ¿Cuál puto? Yo pues Ya Ahí dijo Sebas ¿Cuál puto? Soy gay Sebas Soy gay Moradas Eres una gay morada Entonces Ok chicos Vamos a dejar el video aquí Porque se me ha colgado el juego Y es por eso que Ok Ahí te caes Y es por eso que no puedo romper bloques O abrir los cofres Así que Denle like O mejor dicho Likealos Denle me gusta No No son lo mismo Y Nos vemos en el siguiente video Ah si Y compártanlo donde se les pegue la gana En youtube En whatsapp En facebook En twitter Denle me gusta a mi página en facebook Suscríbanse Y bueno pues Eso sería todo Adiós No tiene sentido vivir la vida así O podríamos esperar Tal vez podríamos esperar A ese tiempo que venga Eh Que paja Uy